¿Quiénes de los que están acá están dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿Estás segura? Levanten la mano. ¿Están dispuestos a darlo todo por Jesús? No me bajen la mano, flaco, arriba la mano. A ver, la mano es arriba, la mano es arriba, la mano es arriba. Escuchá, los que tienen la mano es arriba. Alguien le fue a decir, y la dejan arriba. Cuando se le acalambra, me levantan la otra, ¿vamos? Hay alguien que le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo hago para encontrar el propósito en mi vida? Y yo sé que ustedes, que son los locos por Jesús, dijeron, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para encontrar el propósito? Y mirá lo que le dijo Jesús. Le dice, bueno, a ver, decime, ¿cuáles son los mandamientos? Y Él dijo así, ahí en Marcos 12, 30, 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y así a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ustedes aman al Señor con toda su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza. ¿Es así, sí o no? Bueno, solo los que están con las manos levantadas se vienen acá adelante, ya. Les voy a contar algo. Venía en el avión, y en el avión siempre es bueno ir en el avión, ¿viste? Porque si tenés algún pecado o algo, seguro que lo confesás antes por si se cae. Entonces siempre el pastor toma un avión cuando se encuentra medio en problemas y enseguida dice, Señor, perdoname todos los pecados. Amén. Bueno, así que saben que vine limpito de pecados. Bueno, mientras están en el avión, Dios me dijo que ustedes eran espirituales y que eran grosos, grosos, pero grosos, ¿eh? Grosos. Pará, 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 pará. Pará que vamos a comprobarlo ahora. Pero que no les pida todo, toda la vida no, porque es mucho. Dios me dijo que les pida algo. ¿Está claro? ¿Están dispuestos a darle algo a Jesús? Aunque le dijimos, Señor, con todo mi corazón, mi alma y mi mente, pero solo algo. ¿Se atreven? Ok. Yo no sé si saben, pero tengo una fundación con hogares para niñas, mujeres, y también para hombres, pero para niñas, que han sido violadas y abusadas. ¿Ok? También trabajo con muchos hogares en el mundo que tienen que ver justamente con trabajo de tráfico de mujeres y todo ese trabajo. Entonces, Dios me dijo que solo les pido a ustedes que dejen en el altar, no todo, sino solo su par de zapatos o zapatillas en el altar, solo eso. Porque terminada esta reunión, mañana, vamos a ir con los pastores, les dé más, no sé, Guille, Cristian, y vamos a ir a llevar esas zapatillas. El que se vuelve para atrás se va al infierno. Se lo aviso porque ya pasaron. Ah, no, no, ustedes ya están medio endemoniadas y a ver cómo me voy. ¿Quién está dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Quién está dispuesto a darlo todo por Jesús? Me dejen las zapatillas acá y pueden sentarse. Dale. Abajo, así, mirá, 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 así. ¿Quieren ver cómo se hace? Así se hace, mirá. Así se hace. A ver, el primero. Esas zapatillas negras, ¿quiénes son? ¿Fuiste el primero que vi? Toma, te regalo un libro mío. No, no, a él que dejó las zapatillas ahí, ahí. Voy del otro lado, voy del otro lado. A esa niña, a la chica, a la chica. No, dejála ahí, dejála ahí. Toma, tenía el libro ahí. Dejáme ahí, dejála ahí la zapatilla. Ahí va. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? No, pará, pará, me voy para acá, me voy para acá. Toma. Ahí está, bien. Déjenla acá en el altar. Los que la dejan en el altar, vuelven a sus haciendos. Y todos vamos a estar en la misma situación. ¿Estás dispuesto a darlo todo por Jesús? A ver, vamos de vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Y por qué un simple par de zapatillas te puso en crisis? ¿Por qué un simple par de zapatillas ya te hace dudar de tu fe? Ya empezás a pensar mal de mí, empezás a maldecir al pastoral. ¿Por qué? ¿Te acordás qué le había dicho aquel estudioso de la Biblia, Jesús? Estaba diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Amarás al Señor tu Dios? A ver, va otra vez. Me las pongo acá porque estas están nuevas, me encantan. Estas me encantan. Este es mi ejemplo del día de hoy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todas tus zapatillas también. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos. Bueno. Manito arriba a todo el mundo. No vamos a rapear, pero manito arriba. Y me hacen así. Mano a la derecha, a la izquierda. Esto significa están saludando por última vez el par de zapatillas que dejaron en el altar. Es así. Es un saludo a despedida. chau, chau, adiós, ahí está muy bien, ya estamos bueno, mi nombre es Ale Gómez me encanta estar acá y me encanta poder entender lo que Guille me explicaba de ustedes me dije, somos la voz, somos la revolución somos los que le bendecimos le dije a Guille, vos estás seguro? porque mirá, tiene zapatillas mirá, ahí lo voy a encontrar, vos qué? digo, vos estás seguro? porque yo estoy seguro de lo que Dios quiso de mi vida y lo que hizo de mi vida durante toda mi vida he donado decenas de pares de zapatillas es más, más que decenas de pares de zapatillas pero entendí que el amor a Jesús me iba a llevar toda la vida que no era una parte, sino que era toda la vida para eso vamos a ver esta historia, la que ustedes llaman el buen samaritano, la que yo llamo los tres corazones yo digo que en esta escena hay tres corazones que conviven con nosotros escucha bien primer corazón, un corazón ambicioso segundo corazón un corazón egoísta y tercer corazón un corazón que lo da todo entonces vamos a leer esta palabra lo que Jesús le va a explicar le va a decir al religioso allí en Lucas así lo leo y los chicos que están en los versículos pueden ponerlo solo vamos a leer Lucas 10 del 29 al 37 mirá lo que dice pero aquel queriéndose justificar a sí mismo le preguntó a Jesús y quién es mi prójimo y Jesús le respondió un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron y lo dejaron casi muerto por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio siguió de largo sé que de aquel lugar también pasó un levita y aunque lo vio siguió de largo pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él le curó las heridas con aceite divino y se las vendó luego lo puso sobre su cabalgadura y lo puso en una posada y lo cuidó al otro día antes de partir sacó dos monedas se las dio al dueño de la posada y le dijo cuídalo cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más de estos tres cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón y si aquel hombre respondió el que tuvo compasión de él entonces le dijo Jesús ven tú y haz exactamente lo mismo amén lo que le está enseñando finalmente es de qué se trata el secreto de hacer el propósito de Dios de vivir en el propósito quién de ustedes quiere bendecir a Argentina quién de ustedes quiere bendecir Chaco quién de ustedes quiere bendecir a esta generación el precio es el mismo desde aquel día que Jesús le abrió al religioso es el mismo tenemos que darlo todo pero tenemos tres corazones y quiero hablarte del primer corazón veo algunos que anotan anoten primer corazón corazón ambicioso qué corazón era el corazón de los ladrones los ladrones estaban esperando que pase la persona el comerciante y estaban agazapados escondidos en algún lugar hicieron algo para atrapar a esta persona y terminaron atrapando a esta persona que pasó le pegaron y lo dejaron tirado en ese lugar y yo decía bueno qué locura pero es el corazón ambicioso yo sé que acá son todos cristianos entonces me dirán todos los que están acá pastorales yo no soy porque yo no voy a ser ambicioso miren al que tiene al lado a ver si es ambicioso ¿tiene que ser ambicioso ambicioso o no? corazón ambicioso ¿saben qué? yo les voy a enseñar que sí que en la iglesia hay muchos corazones ambiciosos recuerdo una historia de una chica como una de las que está por acá que vino al congreso y dijo hoy voy a conseguir novio no bueno escuchen vino una chica llamada Corina y me dice mira pastor me enamoré Dios puso a ese chico fantástico ya tenía creo que 27, 28 años Dios puso a un chico fantástico y yo le dije qué lindo hija qué bueno ella era una de mis secretarias así que oramos agradecimos a Dios hicimos un altar de adoración porque el iduño había llegado cuando terminó de orar me dice pero tiene un pequeño problema y yo le digo ¿cuál es el problema? que él en tres meses se casa con otra yo no podía creer yo le digo la ungida la sierva de Dios la secretaria que ama a Dios ahora estaba orando vos te imaginás cómo oró esa chica por la otra vos te imaginás cómo oraba señor hoy cuando termine la reunión señor llévatela que le atropelle un auto pero que no sufra señor porque faltaban tres meses tenía 90 días para que ¿entienden? al día 89 hasta podía morir pero digo ese es un corazón ambicioso que quiere lo que el otro tiene recuerdo otro chico de la iglesia cristiano a full se me quedaba hasta el final en la reunión vice pastor un chico muy humilde vice pastor Dios me proveyó una biblia thompson ¿saben lo que era la biblia thompson la cara pesa como tres kilos y medio para como la tapa dura o sea yo dije qué lindo hijo viste que Dios es así Dios tocó el corazón de alguien y te la regaló no pastor yo me quedé al final y la biblia estaba tirada y yo sé que Dios me la proveyó así que lo único que hicimos fue abrir la tapa de la biblia y buscar el nombre del dueño nada más ese corazón ambicioso aunque estén o lo crean está por por algún lugar en algún lugar está tenemos ambición ambición de crecer ambición de estar ambición de llegar a algún lugar y la ambición es malísima déjenme contarles algunas cosas que tiene la ambición en sí la ambición no logra ningún objetivo sino un mal a un tercero por eso cuando somos ambiciosos le deseamos el mal al otro ¿quieren hacer una prueba para saber si son ambiciosos sí o no? ¿quieren hacer una prueba? no a ver los que quieren hacer la prueba me levantan la mano a ver cómo estamos ah son pocos ya saben que voy en serio ya saben que voy a fondo bueno a ver levanten la mano los valientes los demás quédense ahí mirando vamos bien vamos ¿se pusieron felices ¿te pusiste feliz cuando alguien fracasó con algo? que alguna de tus compañeras alguno fracasó te pusiste feliz cuando fue el cumpleaños de 15 cuando se casó y le llovió te pusiste feliz esas son las cosas que tienen los ambiciosos el ambicioso quiere todo para él quiere la unción para él todo para él pero muy ambicioso y no le importa la vida del otro dice que el ambicioso se hace paso a los codazos sobre la vida de los demás primer corazón el corazón de los ladrones que como sé que como ustedes son cristianos a ustedes no les pasa vamos al segundo corazón Dios está tocando Padre en el nombre de Jesús siguen trayendo zapatillas acá vamos segundo corazón el corazón egoísta qué corazón y ahora déjenme actuar un poquito esto iba un sacerdote y un levita iba un pastor y un líder de adoración iban caminando y de repente hay alguien tirado en el camino Dios está tocando corazones para los que no saben y están trayendo un par de zapatos bueno ok ahí voy entonces va por el camino y hay alguien tirado con problema de droga con problema de alcohol con algún problema en su corazón pero el que dirige la alabanza está apurado porque llega tarde al congreso y tenía que dirigir acá entonces dice mirá mirá ya vuelvo dale oro por vos y después vuelvo pero pasó el pastor que iba a predicar también que también llegaba tarde y eso dice la Biblia no dice que llegaba tarde pero sí que pasó pasó y pasó de largo y lo dejaron tirado y quiero hablarte de este segundo corazón este segundo corazón es un corazón egoísta este segundo corazón es un corazón que va a la iglesia se congrega todos los domingos y canta canciones que dicen así lléname tómame quiéreme y cuando ora ora sí señor te pido por mi auto por mi trabajo por mi iglesia por mi perro por mi loro por mi gato entre me y mi no sale de ahí él está en el medio del egoísmo y dice el señor me va a llenar pero es todo para mí y Dios está buscando si quieren cambiar la Argentina si quieren bendecir la Argentina está buscando corazones que vivan para los demás está buscando corazones que estén dispuestos a darlo todo por Jesús está buscando gente que no juegue a la iglesia que viva la iglesia a Cristo no se le canta a Cristo se lo vive y cuando se lo vive uno de los secretos que le va a enseñar Jesús a esta persona ¿sabe cuál es? vos podés amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente pero la única forma que me lo vas a mostrar en tu vida no es adorando a Dios en el altar y que se te caiga una lágrima sino que me lo vas a mostrar en cómo amás a tu prójimo quiero saber cómo amás a tu prójimo quiero conocer tu corazón para eso ahora sí déjenme contarles algunas experiencias que viví porque si hay egoístas de los egoístas yo era el primero voy a la iglesia de los 14 años pero de los egoístas yo era el primero y recuerdo una vez que Dios me empezó a tocar porque teníamos que empezar un ministerio nuevo y uno de mis hijos el más chico íbamos por un lugar donde había muchos travestis y entonces yo siempre le prohibía a mi hijo mirar a los travestis porque era pecado porque estaba mal porque ellos exhibían lo que tenían y entonces hijo no mires pero un día mi hijo miró y de repente yo me enojé con él pero Dios me habló a través de esa escena y me dijo vos sabés qué es lo que pasa con ellos vos sabés qué es lo que sucede con ellos vos sabés qué sucede en la vida de cada uno de estos chicos y la verdad le dije no, no sé así que empecé a escucharlos y de que empecé a escucharlos empezamos a vivir una vida diferente empezamos a ir a ayudar a estar en un lugar que se llama Constitución en Buenos Aires donde hay mucha prostitución en Constitución y empezamos a trabajar con un grupo de chicas dominicanas y todos los viernes les llevamos café les llevamos algo les llevamos una palabra pero estamos con ellos ellas están ahí ejerciendo la prostitución que igualmente lo van a hacer entonces estamos nosotros llevando luz y entendí que había que escucharlos y había que dar ¿saben que en esta historia una de ellas cumple años las chicas que son las del ministerio van con una torta y dicen no, vení mañana sábado que los festejamos así que ese sábado fui y fui con las chicas antes de entrar entré al lugar y alguien me puso un arma acá adelante porque lógico era un hombre eran todas mujeres que entraban y que hacía yo ahí y gracias a Dios una Biblia salvó mi vida o sea le mostré la Biblia no tenía no tenía el iPad tenía una Biblia y digo no soy pastor y bueno eso me dejó entrar feliz cumpleaños le cantamos el cumpleaños la pasamos increíble y cuando terminó el cumpleaños ella se puso a llorar y dice tenía 23 años y dice nunca me festejaron un cumpleaños así es la primera vez cada vez que yo cumplía años mi mamá me prostituía por un precio mayor porque era mi cumpleaños escucharon lo que te dije mi mamá me prostituía por un precio mayor pero hoy ustedes me están festejando este cumple ¿saben qué pasó? el domingo vino a la iglesia el domingo conocí al Señor y después de unos meses y después de unos meses pará volvió a Dominicana y hasta 8 años después la seguí y se seguía congregando ahora sí dale un aplauso al Señor cuando estamos dispuestos a darlo todo por Jesús la vida cambia y cambia la vida de otros no cambia solo tu corazón cambia la vida de otros porque Dios nos llamó a este mundo no para cambiar nuestra realidad sino para cambiar la realidad argentina nosotros en este lugar somos un ejército enorme y Dios está diciendo quiero que tu corazón escuche el corazón de Jesús quiero que salgas de este lugar con un corazón diferente por eso el egoísmo siempre dice lo mío es mío las últimas vacaciones que pasamos con mi esposa pasamos unas vacaciones con 35 nenas ¿saben lo que es? ustedes tienen 2 hijos 3 hijos 5 hijos pueden llegar a tener 8 pueden llegar a tener nietos 35 nenas las vacaciones son carísimas carísimas alquilamos chalete en la costa carísimas pero Dios provee cada peso cada dólar cada cosa para sostenerlas ahora Dios está buscando gente que sea familia para otros Dios está buscando una generación de locos que no sea egoísta ¿me acuerdo? un amigo me escribió una vez y de ahí salió esta prédica 23 de diciembre me escribe que en este año no se cumplan tus sueños y yo dije este se enojó porque en esos eventos multitudinarios que a veces hacemos hay mucho tema mucha historia se pelean muchos de los chicos organizadores porque hay mucha tensión como cuando entraron para acá bueno pero imagínense que son 50 mil apretando entonces se arma un lío bárbaro entonces se pelean y dije este se peleó con alguno me está mandando a pasear y no quiere que se cumplan mis sueños ok pero el 28 de diciembre me manda otro mail hermoso y me pone que en este año se cumplan y en mayúscula sus sueños apuntando a los sueños de Dios los sueños de Dios son diferentes a tus sueños dice que los pensamientos del hombre están como del oriente al occidente de los pensamientos de Dios la idea es que a veces soñamos para nosotros soñamos con con ser novio de Camilo soñamos con ser novio de Paluna y que me cante a Indigo y que ese yuto de esas cosas que soñaron en este tiempo ya están casados olvídense y entonces empezamos con esos sueños ¿no? les puedo contar de una chica no le cuentan a nadie me prometen aunque salimos en tele para muchos lados pero no le cuenten a nadie escucha una chica iba a recitales de un cantante secular y como que ella aprendió que todo lo que pise la planta de vuestro pie será a ver todo lo que pise será vuestro ¿sí o no? y la piba iba se compraba el palco VIP que sale fortuna y pisaba el escenario y decía él se va a convertir y él me va a mirar hoy sigue soltera claramente claramente sigue soltera decirle no hagas esas locuras decirle a que estés al lado dejá de mirar Instagram no es para vos tranquila ese es el corazón egoísta y dice señor yo sé que cuando Justin Bieber me mire venga me va a mirar no no te va a mirar está casado Justin Bieber olvídate decirle a la chica de esa al lado olvídate dale porque quiero que se lo diga dale porque si no sigue no pero si se separa y viene al chaco y justo cuando viene el chaco me mira y queda flechado no no va a pasar olvídate el corazón egoísta hace esta locura dice señor mi me y todo el día está en el medio pensando que es el centro de la historia el centro de la historia se llama Jesús él cambió el mundo y él está buscando que tu corazón finalmente cambie amén me meto un poquito más profundo en la vida mía y de Lali 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 es mi esposa y tenemos muchos hijos los hijos de sangre tengo un hijo de sangre ahí y otro que me acompañó y otro hijo de sangre allá pero después tengo muchísimos hijos y una de mis hijas recuerdo que llega y empieza la historia con ella por esta historia llega a la iglesia y Lali me dice mira nosotros siempre trabajamos con adictos entonces me dice mira esta es la primera chica chico que tenemos porque era un chico y entonces te lo quiero presentar así que vamos me saluda como todo un hombre y cuando me saluda Dios me dice tuviste tantas chicas en tu casa que las ayudamos por tema de violación por tema de abuso que Dios me dice ¿podrá mi amor cambiar una chica de esta manera? ¿podrá mi amor bendecirla y cambiarla de alguna manera? yo no lo sabía pero por lo menos dije aquí estoy amén cuando Dios me dijo que entregue mi zapatilla la entregué y ¿saben qué dije? ok que venga a casa así que tenía tres chicas viviendo en situación de abuso mayores lógicamente y aparece ella así que eran cuatro en la habitación viene ella oramos la reprendimos todo lo que hacemos todos nosotros oramos todo llegó al mes me da una noticia me dice quiero contarte algo Ale ¿qué? estoy enamorada y yo dije el Señor lo hizo Dios hizo un milagro aleluya le dije decime el nombre del chico me dijo no de una chica de acá que vive conmigo yo me quería morir porque yo dije pará como pastor que promueve ¿entendés? bajó yo digo no lo pude la ley mirá a la ley mirá lo que nos pasó claro entonces le digo contame claro las chicas se cambiaban y un montón de cosas más que aprendí que no tenían que hacerse por eso nosotros a partir de ese tiempo trabajamos en nuestra iglesia con chicos con problemas de identidad sexual aquellos que quieran cambiar o sea el que quiere cambiar acá estamos levantamos la mano somos parte de los que ayudamos así que ella hoy está casada con un empresario tiene dos hijos Dios cambió su vida Dios cambió su vida Dios cambió su vida pero porque alguien finalmente se atrevió a abrir las puertas de su casa wow ¿quién está dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿quién? 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 ¿quién está dispuesto? ¿entienden? porque es tu casa es tu tiempo es tu comida son tus hijos es tu familia claro que podemos cambiar el mundo claro que podemos cambiar Argentina claro que un cambio es posible en Argentina y vos sos el cambio es que Dios no tiene un plan B Dios no tiene un plan B sos el único plan sos el único plan y entonces te va a pasar como a mí que me crié en la iglesia y aprendí un pasaje que si yo no hablaba las piedras hablarían por vos entonces yo no predicaba el evangelio ni hablaba porque digo bueno aunque sean las piedras van a hablar por mí pero tenés que aprender algo Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida amén y Dios quiere hacerlo increíblemente y profundamente en tu corazón y matar al corazón egoísta que hay dentro tuyo nuestros sueños son egoístas y quiero decirte algo algunos de ustedes tienen que pensar bien qué carrera va a ser porque pensó en la carrera no para servir a Dios sino porque daba dinero algunos de ustedes tienen que pensar bien las decisiones que tienen por delante porque han decidido algunas cosas mal porque la decidieron con su egoísmo y Dios dice quiero que la decidas junto a mí amén no son tus sueños son sus sueños le cuento un sueño mío que tampoco se tiene que enterar nadie porque si mi esposa se entera me mata me dicen que sí a ver sí pastor Ale sí Ale ok yo pasaba adelante y yo estaba enamorado esperá que ahora me tengo que acordar el nombre no lo tengo tan acá te acordás Nacho de quien estaba enamorado yo no te acordás no te acordás ok ahora no me acuerdo el nombre pero muy muy loco lloraba por una artista americana Pamela Anderson ok a mí me encanta no voy a hacer ni una señal Pamela Anderson yo dije señor yo sé que un día le voy a predicar el evangelio ella va a conocer a Jesús se va a congregar conmigo yo voy a aprender inglés tenía que aprender inglés tenés que aprender inglés ¿se dan cuenta que era el egoísta el egoísta era yo? claro nunca se cumplió ese sueño pero yo iba a los congresos me dice los pastores me decían voy a orar por tus sueños yo no te oro yo no oro por tus sueños yo oro por los sueños de Dios en tu vida oro para que Él baje los sueños para tu vida amén porque hay muchos ministerios que van a nacer para bendecir una generación van a nacer de ustedes miles de ustedes que van a bendecir a una generación con el amor de Dios amén este mundo necesita el amor de Jesús en forma de abrazo para entender su amor caer a los brazos de cada uno de nosotros que como decía bien Fabi somos Jesús para esta generación pero que vos estés abrazando se suman a este grupo de locos creemos que podemos cambiar el mundo con un abrazo creemos que podemos cambiar el mundo de formas simples no con grandes eventos más allá que haga yo grandes eventos pero mi vida 364 días del año no son con eventos es cambiando el mundo de a uno como Dios lo dijo amén este mundo se cambia de a uno primer corazón ambicioso segundo corazón totalmente egoísta pero vamos al tercer corazón en que todos me van a decir es el mío pastor es el corazón de dar es el corazón de siervo ok este corazón el tercer corazón viene de la historia del buen samaritano quien era el buen samaritano quien era porque nosotros no entendemos bien quien era entonces yo voy a contar la historia de una mujer samaritana porque no va a una iglesia evangélica nunca fue a una iglesia evangélica y a veces nos hace ruido esto pero era una samaritana dice que la chica de joven fue una campaña de su religión y decidió servir a Dios la forma de servir a Dios en su religión la única forma exacta de servir a Dios para una mujer es internarse en un convento de monjas así que se internó en un convento de monjas pero un día salió del convento y a la derecha como dice el libro había un leproso cuando vio al leproso dijo él es el motivo de mi vida es el motivo por el cual Dios me llamó voy a vivir por los leprosos voy a servir a los leprosos voy a hacer todo lo que sea por ellos wow así que le dijo a su madre superior madre superior hoy sentí que Dios me habló y que tengo que servir a ellos ¿sabes lo que le dijo la madre superior del convento? le dijo no, no podemos nuestra orden sirve a Dios solo adentro de las paredes del convento nosotros no salimos del convento nosotros lo dejamos directamente a otra orden dice pero podés hacer algo podés escribirle a nuestra madre superiora para ver si ella te autoriza si ella te autoriza salir una vez no hay problema así que esta chica escribió la carta que decía así madre superiora de mi madre superiora y le escribió le dice por favor me permite salir la madre superiora de su madre superiora no le permitió pero si le permitió escribir una carta a la madre superiora así que la tercera carta fue madre superiora de la madre superiora de mi madre superiora bueno ok terminado el chiste después de 6 cartas que son reales la séptima carta cae en un papa y el papa le permite salir quien de ustedes lo que está acá escuchó hablar escuchó hablar alguna vez de la madre Teresa de Calcuta o Teresa de Calcuta a ver levanten la mano Teresa de Calcuta cada vez hay menos pero hay muchos ok ¿qué conocen de ella? ¿conocen sus campañas? ¿conocen sus estadios terribles que hizo? sus eventos increíbles ¿qué conocen de ella? lo que hizo ¿cómo sirvió? como cuando Jesús le dijo al otro ve tú y haz lo mismo serví a los demás es el ejemplo esa maritana sí, esa maritana ninguno de nosotros puede asegurar si va al cielo si va al infierno no la tenemos muy clara pero sí sé que hizo lo que muchos de nosotros tendríamos que hacer amén si tenemos que servir si tenemos que amar si tenemos que ir a los chicos que necesitan los pibes que hoy hoy va a haber chicas que se van a quedar embarazadas hoy en serio y se van a arruinar la vida para siempre hoy va a haber problemas en la ciudad hoy va a haber un montón de cosas que van a pasar pasé por un lugar que había un recital hoy van a pasar un montón de cosas en este lugar y Dios te necesita a vos y Dios te necesita a vos y Dios te necesita a vos es que no hay salida son la única solución para este problema no somos los predicadores que hablamos a miles de personas ustedes están locos vos sos la solución para el chaco no un predicador vos sos la solución para el chaco pero el tema es este corazón el tercer corazón ¿quieren saber bien cómo es el corazón de Jesús? miren Filipenses capítulo 2 versículos de 5 al 9 ese es el tercer corazón haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre dale un aplauso a Jesús vamos ese es el corazón de Dios sobre tu vida ese es el corazón de Jesús sobre tu vida Dios está llamando a una generación de locos para amar y cambiar el mundo de a uno pero necesita que abras la puerta de tu corazón y la puerta de tu casa y la puerta de tu intimidad para que ellos tengan una familia un hermano mayor una hermana yo tengo hermanos hermanas uno de mis hijos cuando tuvo que dibujar la familia dibujó como 28 personas y le puso nombre y todo porque claro en casa había vivido 28 personas mientras él estuvo y cada una de esas personas necesitó familia necesitó amor necesitó que estuviéramos ahí y vos decís pero Ale yo no soy dueño de mi casa pero podés tener un amigo podés tomar un café podés dar de tu tiempo amén podés dejar Netflix en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de Netflix todo espíritu de Instagram fuera en el nombre de Jesús hay una generación que te espera te espera ¿quién está dispuesto a darlo todo por Jesús? solo solo los que dejaron sus zapatillas acá vengan acá adelante esto es anatema el que agarra eso es anatema no lo toquen después les explico que es anatema en otra clase de Teología 1 ok venga shhh ¿por qué hay tanta alegría? porque la carne ya les dice la voy a recuperar pará 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 un poco tranquilo tranquilo che vinieron para acá y vino un olor increíble bueno vamos sigamos no pero en serio lo digo no es un chiste es que vienen ustedes y viene un olor que oh mamuchi bien ¿quién está dispuesto a darlo todo por Jesús? el baterista se me mete ahí adentro ¿están dispuestos a darlo todo por Jesús? ok ahora que terminé de predicar ¿quién de los que están ahí están dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿quién están dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿quién están dispuestos? ustedes también pueden venir los que estén dispuestos a darlo todo por Jesús vengan acá adelante esta misión te va a costar la vida esta misión te va a costar los sueños que tuviste muchos años escuchá yo era músico tocaba guitarra y armónica y Dios me dijo se acabó te di las peores cuerdas vocales para que prediques en muchos países pero no vas a tocar la guitarra y no vas a tocar la armónica porque yo lo decido mi sueño armónica y guitarra es un sueño que yo predique el evangelio ¿están dispuestos? ¿están dispuestos? ¿están dispuestos? mis ojos vieron la gloria de Dios y la siguen viendo en ustedes veo miles de jóvenes en todos lados que quieren entender que quieren vivir a este Jesús pero no puedo mentirte no puedo mentirte si seguís con el corazón ambicioso no llegás si seguís con el corazón egoísta no llegás necesitas el corazón de Jesús amén yo quiero orar por ese corazón ese corazón que le dice a Dios Señor yo quiero ese fuego yo quiero la presencia de Dios ¿se atreve? levanta su mano de donde están Padre en el nombre de Jesús aquí está tu voz aquí está tu voz porque somos tu voz somos la voz de Jesús Señor sopla en esta hora bendice a cada uno de estos chicos sopla en sus corazones Padre que sea tu Espíritu Santo mostrándoles en una zapatilla simplemente en una zapatilla el precio de seguir a Jesús va a ser mucho más caro van a ser tus sueños van a ser decenas de pares de zapatillas pero Dios va a usarte para que muchas chicas conozcan el amor de Dios para que muchas mujeres sean abrazadas para que muchas mujeres puedan encontrar en tus brazos el amor de Jesús que tanto han estado buscando porque acá hay hombres que van a entender de qué se trata ser hombre se trata de ser hombre de bendecir a muchos hombres que necesitan el amor de Dios que necesitan de Jesús y Padre aquí se levanta una generación que dice Señor estoy dispuesto a darlo todo por ti aún mis sueños mis sueños quedarán atrás porque Señor yo quiero soñar tus sueños Señor yo quiero soñar tus sueños Padre sopla en esa hora prepáralos para lo que viene levanta tu mano y donde está Padre los ministerios nuevos que vas a abrir dentro de esta iglesia ministerios para ayudar ministerios para abrazar ministerios para chicas con problemas de adicción de bulimia de prostitución de identidad de género Padre vas a levantar una generación de locos que ama como Jesús amó que dio todo lo que tenía que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que dijo Señor acá estoy quiero soñar tus sueños quiero soñar tus sueños Señor sopla sopla en esta hora gracias por tu Espíritu Santo gracias por lo que vas a hacer y gracias por tu presencia en el nombre de Jesús yo ahora que me voy y dejo el micrófono ustedes gritan hagan lo que quieran escuchen esto así después claro Guille y Cristian los retan a ustedes escuchan ah che ahí está saliendo el sonido acá las zapatillas era el simbolismo de tu corazón porque sé cuánto duele dejar un par de zapatillas yo lo sé está bien yo he regalado varios pares este no lo voy a regalar pero recuerdo un día en una prédica en Colombia mi esposa me había regalado las zapatillas el jueves y el sábado prediqué esta prédica y saben qué error cometí la regalé cuando volví cuando volví a casa yo le dije al señor señor es peor caer en tus manos que la mano de mi esposa sabiendo que las había regalado y así fue el castigo fue duro fueron siete días de dureza y castigo eterno pero la gloria de Dios hizo que un grupo de hermanos sin saber mi gran problema me regaló unas zapatillas carísimas que yo nunca me hubiera comprado escuchá bien no quiere decir que por eso ahora tu papá te va a regalar una zapatilla marcada escuchá quiero decir esto las zapatillas o zapatos que dejaron ahora vamos a cantar una vez más una canción ustedes pueden venir con la responsabilidad de que nadie se agarre las zapatillas de otro lógicamente pero digo pueden agarrarlas y llevársela ok pero lo más importante es quiero saber si dejaste tu corazón en este lugar y todos dicen amén me la llevo a casa pero pará pero pará para los más valientes tengo algo que decirles quienes son los más valientes dicen voy a cambiar a Argentina levanten la mano para ustedes también está la posibilidad de que apenas cantemos esta canción ustedes dejen el par de zapatillas en este lugar y los vayamos a entregar a un hogar ok ¿está bien? se los pueden llevar pero si ustedes dicen yo los dejo apenas ustedes se vayan de este lugar voy a mandar a los muchachos a que recojan ese par de zapatillas y no lo ven más ok y vuelven a su casa en patas ok pero se los pueden llevar ¿estamos? vamos cantamos una canción más que no sea esa otra que quieran vamos vamos a danzar a ver levanten las manos que oro por ustedes señor bendecinos llenalo de ti que sea tu unción sobre su vida preparalo para lo que viene señor que sea tu fuego sobre ellos señor y que esta zapatilla simboliza tú el corazón de cada uno de ellos por eso señor en esta hora te damos nuestra vida te damos nuestro corazón en el nombre de Jesús amén y amén damme un aplauso grande al señor vamos amén amén amén